Una vez montado el piñón cerramos la tapa, la misma que la encajada y antes de colocar los tornillos sujetando la tapa probaremos con cuidado que el motor gire adecuadamente. Desde ahora ha cogido un tornillo el imán del tacómetro del motor. Pues bien, movemos y tal como podemos ver el motor gira sin ningún problema.